Hey colegas, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Jugamera, es Nilxer contigo. En esta oportunidad para hablarte acerca de Gods of Tsushima, y es que ha habido un trailer en donde se aprecia ya lo que sería el inicio de la historia, digamos que una presentación inicial de lo que sería el comienzo de la historia. Y bueno, ha sorprendido por su gran nivel de acabado, y como sabemos es una producción de Sucker Punch, la creadora de Infamous. Pero bueno, este video en sí no es para hablar sobre un análisis o una impresión de lo que sería el último trailer, no, no precisamente. Este video está enfocado sobre todo a responder preguntas, y es que hay colegas que me han enviado mensajes diciéndome o preguntándome, ¿El juego será de mundo abierto? ¿Hay ediciones especiales? ¿Y qué habrá en estas ediciones especiales o deluxe o deluxe? Y bueno, este tipo de preguntas, ¿no? Todo tipo de pregunta más frecuente acerca de este juego, y que voy a responder a continuación. Y bueno, la fecha de lanzamiento de este juego es el 26 de junio de este año, y aquí pueden ver la portada oficial. A la pregunta, ¿hay alguna bonificación por pedido anticipado o ediciones especiales de Ghost of Tsushima? Por supuesto, claro que sí, preordenar cualquier edición de este juego, te hará creedor de un avatar de Jin, el personaje principal. Una mini banda sonora digital, y un tema dinámico del protagonista para tu Playstation 4. La edición digital de lujo viene con algunas bonificaciones junto con el juego. Esta versión viene con el set Hero of Tsushima, que te brindará también un juego adicional de caballo, silla, máscara, espada y armadura para el protagonista. También te recompensará con un libro de arte digital, comentarios del director, otro tema dinámico y algunos elementos del juego. También habrá una edición especial, este es un equivalente físico de la edición Digital Deluxe, en el cual obtendrás el mismo set de Hero of Tsushima, libro de arte, comentario del director, tema dinámico y bonificaciones en el juego. Además de todo eso, obtendrás una ingeniosa Steelbook. Pero también y ya finalmente hay una edición de coleccionista. La edición de coleccionista de Ghost of Tsushima es bastante robusta, porque viene repleto de todas las bonificaciones anteriores, además de un mapa de tela de la isla. ¡Ojo! De tela. Un estandarte de guerra con un emblema del juego. Una tela de envoltura de Furoshiki. Y una réplica de la máscara de Jin. Una réplica de la máscara. Es, digamos, una máscara que se pone en la parte baja del rostro, comenzando desde el tabique hasta la quijada. Y que se llama Sakai Mask. Oye, este va a ser una muy buena edición. Otra pregunta es, ¿hay una consola PlayStation 4 Pro de Ghost of Tsushima edición especial? Sony no ha confirmado aún nada si hay algún hardware especial para PlayStation 4 con un estilo personalizado de Ghost of Tsushima. Dado que la compañía ha hecho esto para varios otros de sus juegos, no nos sorprendería ver una consola Ghost of Tsushima PS4 Pro en algún momento antes del lanzamiento del juego. Pero esto no es oficial. Puede que haya, como puede que no. Ahora, ¿de qué trata Ghost of Tsushima? Bueno, el juego es una aventura de acción de mundo abierto ambientada durante la invasión mongola de la isla de Tsushima en Japón. Teniendo lugar en 1274. El juego cuenta la historia de Jin, un samurái que apenas sobrevive a una batalla con el ejército mongol. Para defenderse, Jin adopta nuevas estrategias y desarrolla nuevas técnicas para atrapar a sus enemigos con la guardia baja. Se le conoce como el fantasma titular de Tsushima, provocando miedo en sus enemigos desde las sombras. Yo soy un samurái. La siguiente pregunta tiene que ver con el género o tipo de juego de Ghost of Tsushima. Porque me preguntan si es un juego de mundo abierto. Y la respuesta es un rotundo y contundente, sí. Sí, Ghost of Tsushima es un juego de acción de mundo abierto. Y es, digamos, del tipo Assassin's Creed. Imagina que podrás explorar en la isla Tsushima libremente asumiendo misiones, misiones secundarias y más. Ahora, ¿tendrá este juego la opción multijugador? Es muy seguro asumir que Ghost of Tsushima será una experiencia para un solo jugador. Sony nunca ha mencionado el modo multijugador en relación con este juego. Y la mayoría de sus exclusivas de PlayStation son títulos estrictamente para un solo jugador basados en la historia. Es improbable que Ghost of Tsushima incluya un modo multijugador por esta misma razón. Él es un fantasma vengativo. Volvió de la tumba para masacrar a los mongoles. Otra pregunta es de que, al ser un juego basado en la historia japonesa, ¿podrás jugar en japonés? La respuesta es sí. Sucker Punch ha confirmado que Ghost of Tsushima tendrá una pista de audio japonesa para una experiencia más auténtica. ¿Podrás jugar con la actuación de voz en inglés? ¿O en todo caso poner el audio total en japonés con subtítulos? Ahora, ¿Ghost of Tsushima llegaría a PlayStation 5? Este es un punto no muy claro. Una versión para PlayStation 5 de este juego parece probable. Ojo, parece probable teniendo en cuenta que el juego se lanzará a la salida de las consolas de próxima generación. Sin embargo, sabemos que será posible reproducir la versión de PlayStation 4 en la 5, gracias a la retrocompatibilidad con versiones anteriores. Digamos que una mejor suposición sería la que la versión mejorada para PlayStation 5 de Ghost of Tsushima aparezca más adelante. Y bueno colegas, el anuncio de la salida de este juego nos agarró fríos, así de forma inesperada, declarando que la exclusiva de PlayStation 4 se lanzaría este 26 de junio de 2020. Todo está configurado para ser un éxito. ¿Pero qué piensas tú acerca de Ghost of Tsushima según todo lo que has visto? Personalmente, las escenas de acción me han gustado mucho. La supuesta historia épica de un samurái convertido en ninja vengativo llamado Jin Sakai, tiene potencial, es una incursión en un mundo abierto del propio desarrollador de Enfamous, The Sucker Punch. Un estudio que tiene un historial probado cuando se trata de crear acción rápida, fluida, divertida. Es cierto que no hemos visto mucho de Ghost of Tsushima en los últimos meses o en los últimos dos años, pero al menos en el papel simplemente no podemos ver tropezar esta obra. Sin embargo, como siempre, quisiera saber qué es lo que piensas acerca de este juego. ¿Cuáles son tus expectativas sobre este título? ¿Crees que podría ser uno de los mejores juegos del año? Y por último te pregunto, ¿crees que lleguen a retrasar la fecha de salida? Que así como pasó con Cyberpunk y también con The Last of Us. Yo simplemente espero que no, como todos ustedes, pero quién sabe, ¿no? Y bien colega, espero tus comentarios abajo del video en la sección correspondiente y nos estamos viendo en otro próximo video. Fue Nilser contigo, síguela pasando re bien como siempre. No olvides unirte a las redes de Jugamer, cuídate mucho. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!